No había nada ahí? No, nada. De hecho se ha desaparecido la zona. Hay que ir a la siguiente. Hostia, abajo hay mucha más gente. Tenemos un runner que no nos va a detectar. Ua, casi que se me ha jugado el este. Hay un gordo máximo aquí, eh. Dos gordos. ¡Oh, cuidado! Es que lo hice con una piedra, chaval. Iba a ver Simon Pambi. Es que justo había visto una piedra a un centímetro. Me guardo el replay, vale. Yo no tengo casi balas, eh. Tengo con 50 balas, terrible. Ya tengo muchísimo, eh.